Son cantidades sumamente, bastante altas para la capacidad de la que es la economía hondureña. Y ese viene de nuestra falta de cultura de planificar. El país tiene que planificar, tener un plan muy claro energética de aquí a 5, 10 años. La Presidenta de la República ha declarado la energía como una necesidad constitucional para toda cada persona aquí en Honduras. Por eso necesitamos hacer las planificaciones para no andar a la carrera buscando contrataciones de emergencia. ¿Faltó planificación en los gobiernos anteriores? Es falta de coordinación y falta de programación. Por eso estamos donde estamos hoy. El país está creciendo día a día, la población hondureña está creciendo y la demanda energética está creciendo. Y por eso necesitamos planificar. Actualmente el problema no solamente viene a Honduras. Ahí tenemos toda la región prácticamente. Costa Rica y México también incluyen que tienen problemas energéticos. Por razones del calor, que actualmente temperatura es exageradamente alta. También las plantas eólicas de general energía casi no están funcionando. Un porcentaje mínimo que están dando no tenemos viento. Entonces por eso también actualmente las 180 megas que iban a entrar a las redes de la ENE solamente por problemas técnicos está entrando entre 40 y 60 megas. La que nosotros hemos solicitado al ministro con toda la amabilidad que nos manda un programa de cortes para que nuestra gente esté preparada. Igualmente evitar y eliminar todos esos cortes instantáneos que están pasando hasta 15, 20 cortes al día pasan. Y donde es los hogares donde sufren los aparatos eléctricos que tienen los hondureños, donde sufre la industria y sufrimos todos. Programamos esa emergencia para que pase de la manera más fácil y factible posible para el pueblo hondureño.